Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! ¡Qué hermoso iniciar contigo este día tan especial para todos los que amamos a Dios y glorificamos su nombre! ¡Feliz sábado para ti y tu familia! ¡Te saluda tu amiga linda! Y la historia se titula ¿Cuántos sabes de tormentas? El versículo dice así. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Salmos 107.25 ¿Te gustan las tormentas? A Anita sí. Su mamá le enseñó a disfrutar de las tormentas. Cuando el cielo se oscurecía y los truenos surcaban el firmamento, Anita y su mamá se asomaban a la ventana y veían cómo se desataba la tormenta. Por supuesto, si los relámpagos eran muy fuertes, tenían cuidado. Pero a Anita le encantaba ver cómo se doblaban los árboles con el viento que precede a la tormenta. Incluso le gustaba esperar en el porche las primeras gotas de lluvia. A continuación encontrarás un test sobre las tormentas. A ver cuánto sabes y cuánto puedes aprender. Número 1. ¿Cuántas tormentas eléctricas puede haber en un determinado momento sobre el planeta Tierra? A. 10. B. 502. C. 2.000 Pregunta 2 En Estados Unidos, ¿cuántas tormentas eléctricas al año se producen aproximadamente? A. Más de un millón. B. Más de 100 millones. C. Más de 28. 3. ¿Cuántas tormentas hay al año en todo el mundo? A. 16 millones. B. 1.000 millones. C. 500.000 ¿Adivinaste? Te doy las respuestas. En el número 1 puede haber hasta 2.000 tormentas eléctricas sobre la Tierra en un determinado momento. En la número 2, cada año se producen en Estados Unidos más de 100.000 tormentas eléctricas. Y en la número 3, en todo el mundo cada año hay alrededor de 16 millones de tormentas eléctricas. Como dice el versículo de hoy, nuestro creador puede desatar una tormenta solo con su voz. ¿No te parece eso increíble? Querido Dios, gracias por este día y porque eres grande y poderoso. Te amamos y te alabamos. ¡Amén! Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso. Un Planeta Maravilloso